buenos días buenas tardes buenas noches aquí en nuestro segmento proyecto invernadero no crean que se me ha olvidado no hice no les he subido el de octubre pues esto será lo de octubre que porque no lo había subido porque se me terminaron todas las macetas que son esas que están ahí miren ya conseguí vamos a empezar y pintaré con guantes los guantes que traigo en la motocicleta porque no encuentro los del jardín bueno más bien empecé a grabar por lo pronto hoy les mostraré 5 20 y tantos 20 y tantos que irán al mes de octubre ya tengo varios aquí esto no los puedo despegar todos despegaré al rato lo siguiente llenar todos estos de tierra ponerles poquita todo y luego ir a cortar a quitar cactus de la parte del jardín que tengo para poner aquí y que sigan creciendo y como les decía si no si no es invernadero pues esto servirá para decorar para decoración de aquí de rancho alegre síganme seguimos ahí les mostraré al rato que ya llene todos los botes que despegue eso que llene los botes que despegue eso y que tenga lo que voy a poner ahí continuamos continuamos con el proyecto invernadero mes de octubre gracias por estar conmigo pues ya todos estos tienen la base de tierra ahora vamos acompáñenme a decirles de dónde corto de dónde traigo los cactus que voy trasplantando en esta parte pues a este que como ven tiene ya muchos muchos retoños voy a tratar de dejar de descansar un ratito no quitarle tanto para todos estos que están haciendo aquí vean todos estos que están todos estos ya vienen vienen nuevos voy a quitar este que esta parte ya se ve vieja ya se ve entonces lo voy a quitar de aquí no creen que es tan fácil este lo voy a trozar y de aquí voy a sacar dos que va a ser este y va a ser este entonces te lo voy a quitar ahí está no sé si están viendo no sé si están viendo se cayó como ven este se va a plantar esta parte y este que es el retoño va a ir naciendo esto esto va a ser esto va a ser voy a sacar este y voy a sacar este sin lastimar los que están ahí este será otro y así y luego también voy a quitar esta a ver si la ven si esta que ya se ve muy una penca vieja pero aquí vienen dos retoñitos y todo esto lo voy a dejar descansar por buen ratito ya no voy a quitar que no puedo quitar esos que están nuevos para que este aquí mismo ahí mismo en el lugar donde está se vea bonito y así quito quito de allá voy a quitar de ahí voy a llevarlos ahorita voy a quitar unos dos de aquí unos cuatro cinco seis de aquí este no podemos dura muchos años en crecer este es de aquel que acabo de encontrarles al principio pero este no le puedo quitar nada por lo pronto porque tiene puros retoños nuevos ya el otro año va a tener mucho para donde quitarle estos es muy difícil quitarles porque nada más se van en una penca este como que agarro alguna plaga se me está queriendo secar a ese no le puedo quitar mucho ya este tampoco ya no le puedo quitar mucho estos estos dos no les puedo quitar mucho le voy a miren aquí precisamente lo que les mostraba va creciendo lo que quité que ya él ya este era el que este era el que estaba viejo tenía cinco retoñitos lo puse aquí y esos van a ir creciendo y esto se va a hacer uno grande y aquí otros de otro tipo continuamos les voy a demostrar de dónde voy a quitar de dónde voy a quitar más y también de este nopal que es que es un nopal morado quitaré lo que siento lo que siento lo que siento que le está estorbando como esto ay no se quiere dejar no se deja no se deja como esto que ya estaba enraizando en el suelo pero que ya aquí entonces los ponemos aquí este puede hacer una sola o cuatro o cinco las setas de ahí este que ya estaba caído pero que si lo planto va a servir y así le sigo quitando lo que haga que el nopal este se vea bonito no se deforme tanto entonces continuamos continuamos se cansa uno ok se cansa ok estoy tempranitito pero el sol ya está empezando a sentirse por el momento como ven ya tengo varios varios de un tipo de otro tipo de otro tipo de otro hasta cactus y todo esto tengo suficiente para las macetas que conseguí entonces continuamos con proyecto invernadero mes de octubre que serán si no se secan árboles de granada aquí aquí pues varios nopales y cactus de diferentes tipos uno miniaturito quedan seis más que serán aquí tengo ya dos ávilas y de este maguey aquí sacaré para los últimos cuatro botes ya saqué uno ahí con raíz aquí otro así se sacan así se sacan salen con todo y raíz y aquí saldrán las otros cuatro matas que me faltan de magueyes así se hace unas plantitas mis bellas personitas listos cuatro magueyes dos ávilas para los últimos seis botes de octubre y yo me voy a caminar dejo aquí un rato miren hermoso antes de que salga el sol y luego a terminar esto y decirles cómo quedó ya lo que hice en octubre para este proyecto invernadero aquí ya casi casi y no crean que es tan fácil ya casi casi aquí estamos con el penúltimo se pone así derecho derechito más ejercicio más ejercicio para Irma de Chihuahua entonces nos falta uno más y termino con lo de octubre y el último y el último ya ya me rindo me rindo me rindo me rindo pero ya con esto ahora octubre sí proyecto invernadero octubre dos mil diecinueve quedó el último de este mes a ponerles agüita a la foto qué rico qué rico qué rico qué rico y pues con esto mis bellas personitas les digo ya nomás les pongo agua hasta el próximo video invernadero que será invernadero proyecto invernadero noviembre dos mil diecinueve bye bye ya sé que ya les dije bye ya les dije bye pero de nuevo les digo adiós para que vean aquí en esta banquita que acomode aquí en la sombrita en las mañanas con dos macetas una de sábila o cactus o como se llame me dispongo a pegar todos los pedacitos de video y a compartírselos en esta hermosa mañana hasta la próxima hasta la próxima ahora sí me levanto para apagar la cámara